¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y tengo muchas cosas que decir. Vamos a empezar. Esta semana está siendo de locos, ¿vale? Empezando por el martes que fui a Madrid a la presentación del ACB, de la Liga Endesa, que me llevo a ACB, muchísimas gracias a ellos también por llevarme y por invitarme. Estuve con Yul, con Hanga, con Dolman, con todos los jugadores, un jugador de cada equipo. Conocí a Broncano, conocí a Arcano, o sea, gente top. O sea, que muchísimas gracias por la invitación. Bien, entonces, el miércoles estuve en un evento de Adidas, que seguro que habéis visto por las redes, que han estado en Madrid, han estado en Barcelona dos veces, en Zaragoza. Yo estuve con la tienda 23 Basketball, presentando las nuevas Adidas Pro Bounce 2018, unas zapatillas brutales. Y por último, comentar que el apoyo del último vídeo, el vídeo con Buyer, con Mini Buyer y con Bitu, ha sido increíble, brutal. Ha tenido, creo que está a punto de llegar a 120.000 visitas. Tiene 20.000 likes, pedimos 10.000, ha llegado a 20.000. Y no solo eso, sino que hoy hemos llegado a 40.000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. El apoyo que me dais día a día es increíble. Me dais fuerza para seguir currando cada día y de verdad que estoy más que motivado. Ahora he empezado la universidad, pero aún así quiero seguir currando. Quiero seguir siendo muy constante con el canal. Es un proyecto que me motiva mucho y creo mucho en él. Y nada más, muchísimas gracias a todos vosotros. Y vamos con el vídeo. Hoy traemos la segunda parte del vídeo de cuando jugué la minicopa en infantil. Y si visteis el primero, nos clasificamos para la final. Contra el Real Madrid. ¿Y quién había en ese equipo? Luka Doncic. El primer torneo de Luka Doncic con el Real Madrid. No era ni un fichaje oficial, era un invitado. El Madrid lo estaba probando. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿vale? Quiero que deis mucho apoyo también a este vídeo, reventad los likes. Si en el otro vídeo hicimos 20.000, en este vamos a llegar a 40.000. Nada, es broma, no lo creo. Vamos a intentar llegar a 5.000. Es un número muy alto, pero creo que es un tema muy guay. Es el tema de la minicopa, está Luka Doncic jugando con el Barça. Es una cosa guapa, así que espero que os mole mucho. Vamos con el vídeo ya, que es un poco largo, ¿sí? Vamos a empezar. Creo que era la primera vez que nos enfrentamos al Real Madrid en esta temporada, ¿vale? Luka Doncic con el 18. Bueno, aquí nos damos la mano, un poco de respeto y tal, pero bueno, vamos que en el partido ya. Primer cuarto. No salimos ni Luka ni yo. Nosotros salimos con Figueras, con Ruqueta, con Max, con David, que era el pivot, y Eric Martínez, ¿vale? Eric, mira. Lleva la de Figueras, la dobla para Max, tiro solo. Fuera. Triple... Triple de Jorge Parra. Un amigo como yo también, que jugábamos juntos el año pasado. ¿El año pasado? Sí. Ruqueta de media distancia, falla, rebote. David, David, David. La perdemos, y ellos recuperan balón y se ponen por delante. Ellos empataron fuertes. Buena pelotación de Xavi. Vaya rebote, vaya rebote y canastón. Enchufadísimo David, en nuestro pivot. La recuperamos otra vez. Bueno. Dios, por detrás de la espalda, bandejita. Eric. Madre mía, ¿eh? Figueras. Se va a Xavi. Bueno, bueno, bueno. Pasen sin mirar. Tiempo muerto en Madrid. Tiempo muerto. Show. Show. Cuando Ruqueta se ponía así, parable. Estábamos 10 a 5. Buen inicio nuestro. Lo único que no he puesto han sido... Han sido los tiros libres, ¿vale? Porque si no se hacía el vídeo eterno. Pero he puesto todas las canastas, creo. Bombita muy bonita de suya. Va en el interior. Bueno, bueno, Xavi. Madre mía, pase por detrás. Estaban a tope los dos. David y Xavi. Con pase. Cara está adentro. Qué bien visto. Madre mía, esta pareja. ¿Cómo está? David para Xavi otra vez. Figueras. La dobla bien. David otra vez. ¿Pero qué le pasa a David? Madre mía. ¿Qué le pasa a David, tío? ¿Qué metió? Que ha llevado 8 o 10 puntos. No sé. Este era el partido más importante que habíamos jugado hasta el momento nosotros. La final de la minicopa. Aún no habíamos jugado ningún campeonato de España, ningún campeonato de Cataluña. Esto era un partido brutal. Y era en Barcelona, ¿vale? Ya lo comenté en el otro vídeo. A veces sí que mola, pues, viajar y ir a otro sitio. Pero en este caso, teníamos mucha afición, mucha gente viéndonos y tal. Y entonces también molado. Carastón de Adrián. David otra vez. Pero estaba que se salía este tío. Miren, miren. Qué peros más feos que llevaban más largos. Creo que ya queda poco del último cuarto. Sí. Aquí se acaba. A ver cómo fue el resultado. 24-13. Muy buen primer cuarto nuestro. Y ahora sí que salimos. Luka es el que saca con el 18. Yo soy el 6 y el que está defendiendo al Gasser. Ahí estamos luchando. Suya. Bueno, bien luchado. Bien luchado, Karin. A verla. Ey. ¡Crossover! ¿Me doy esta idea? Qué buena, ¿no? Qué buena. Qué bonita la ganasta. Qué bonita la ganasta. Creo que no juego un gran partido tampoco. Hubo gente de mi... O sea, jugadores de mi equipo que jugaron súper, súper bien. Uf. Uf. Se inventó el Gelli en 2012. Nadie lo sabía. Se inventó el Gelli. Se inventó el Gelli. Vaya, gorro. D'Alessch. Pero VayaSpin. VayaSpin. Recupera 2 más 1. Ellos... Ellos no se llevan del partido. Estamos por delante de nosotros, pero no se llevan. Aquí el entrenador está diciendo, tío, pero que no tire, tal. El 3 este no ha pisado la zona en toda su vida. Que no tire de fuera. Hugo. Hugo era buenísimo el infantil. Luka. Uri. La puerta atrás, tío. Madre misione, qué drama. Vaya despiste. Uf. 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 Ah, se sale. Hice una igual en el... Contra el Fulabrada, creo que fue. En el primer vídeo de la menicopa. Vives. De 3. Poyatos. Era muy bueno. Mira qué movimientos, tío. Esto no es propio del infantil. Este movimiento de pivot. Qué bien visto. Bien robado ahí. Bien luchado. Vamos. Recuperado. Alex hace un lío. Donchich. Donchich con la bola. ¡Vámela! ¡Vámela, Luka! ¡Vámela! Qué buen robo. Alex. Qué bien. Vaya pase. Vamos a subir de vives. Qué bien. La liamos. La liamos aquí. Por línea de pase. Qué malo. Fallo de los dos. Del pasado y mío también. Y le mete la bronca. Sí, qué tonto. Alex. Vuela adentro. Hugo. Hugo del poste baja. Del poste bajo. Uf. Vaya tu vuelo ahí. Se la ha devuelto, eh. Se la ha devuelto. Presión ahí. Se la robo, ¿no? Se la lleva Luka. Dos contra uno. Vuelve rápido. Vuelve rápido. Que mete. Me tiré. Sí, me cago en la... Qué buen pase. Qué bien puesto el cuerpo, tío. Muy bueno. Era muy bueno. Bien ahí, Alex. Muy bien. Viste el pase. Ah. Hugo. Qué buena. Es que Hugo era muy bueno, tío. Me estoy dando cuenta. Alex de tres. No. Vives desde muy lejos. Vaya triple. Aquí el segundo cuarto fue realmente nuestro. Ganamos de bastante. Último segundo del cuarto. Hugo. Vaya triple. Creo que nos vamos con una muy buena ventaja. de 17 en la bella parte. Mucho. Es mucho. Pero Luka... Bueno, aquí hace agua. Luka dijo... Luka dijo... Esto no puede ser. No puede ser tan fácil. No nos vamos a regalar nada. Bueno, Luka y todo el equipo, eh. Te lo digo. Que no guauas. Vaya gorro, Vives. Vaya gorro. Pero eso. No. El Madrid no va a regalar la Copa del Rey al Barça. Así como así. Os lo digo yo. Buen contraataque. Max la mete. Uf, uf. Crossover. Este Crossover, este tipo de Crossover, lo hace aún. Ahora. La roba. Luka. De dos. No se ve mucho, pero no. La mete bandejita. Y tiempo muerto. Nos estaban remontando. A ver si nos dan el marcador. No. Estarían a diez a lo mejor. Luka de tres. Ah, se le sale. Xavi. Xavi. Bombita. Vaya show. Vaya show, tío. No me acordaba que Xavi hiciera un partido tan bueno. Nicky Fons. Qué buena. Buen pase entre pivots. Max. Max de dos. Hoy ya perseguía con su recital personal. Luka la quiere. Luka la quiere. Luka de tres. Otro. Otro de Luka. Luka está en el partido. Está enchufado ya. Ya os lo he dicho. No nos iban a regalar nada. David. Madre mía, David. ¿Pero qué te pasaba? Luka. Ahí. Xavi. Luka. Crossover. Falta. ¿No? Era buena jugada. Ollatas otra vez. O sea, los pivots. Vaya partido de los pivots. Luka. Pero de ocho metros. ¡Ah! Se lo trago. Se lo trago. Y se pone nada. A ocho. Vale. Liada. Tercer cuarto. Liada. Tercer cuarto. Liada total. ¿Otro de Luka? Otro de Luka, tío. Aquí Hugo hace falta, pero le dan a la herida en el labio y llevaba brackets. Y le hice un corte, tío. Eh, brutal. Estaba sangrando toda la boca. Falta mía. Aquí la reconozco. Aquí defendemos muy bien, presionamos, nos tiramos a por la bola. Un poco de... De Shakhty a full. Ocho segundos. Y Lucas se enjala con el barrio tampoco. Max de tres. Para el triplazo. Figueras. Vaya pase. Vaya pase, mano. Tiempo muerto del Real Madrid. Hemos... Se habían acercado mucho. Hemos hecho otra... Se llaman a Hugo a la ambulancia. Es verdad, no me he guardado. Hicimos otro parcial bueno. Nosotros nos pusimos a diez. Nosotros estamos jugando con dos máses. Figueras repitió y estaba jugando también. De tres. ¡Ah! ¡Gineto eso! Vives, concurso de triples. Tampoco. Luca, también se apunta a la fiesta. Tampoco. Muchos nervios. Aquí todo el mundo quería acabar el partido. Bien, buena recuperada. Vamos ahí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien, tresquito! Ahora está importante ahí, ¿eh? Figu, qué bien. Me la roba, se la toco. Se huya. Varo nuestro. Varo nuestro. Importante. A ver si vemos el marcador. Cuanto queda. Vale. De once, dos minutos y cuarenta y tres segundos. En principio deberíamos tener el partido controlado. Luca. ¡Madre mía, vaya de reverso! Estamos hablando que Luca tiene un año menos que todos nosotros. Era infantil de primer año, Luca. ¿Ves para Max? ¡Qué bien! ¡Uy, el gorro! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el pivot! Aquí aguantamos valor un poco. ¡Oh, qué bien visto! ¡Eric! Miki de tres, los padres ya están estando hablando un poco demasiado pronto. De verdad, ¿eh? Otra para cerrar el partido. ¡Ah! ¡No me entraron los triples! Bien, bien sin tirar. ¡Uf, vaya finta! ¡Tampoco entran! ¡Rebote! ¡Rebote el chiquitín! ¡Que rebote el chiquitín! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bien aguantado ahí! ¡No la pierdes! Vale, ahora lo muestro. Creo que ya está. Quedan pocos segundos. Vives. La mete. Creo que ya está. Es la última jugada de estos. ¡Ojo! ¡Ojo a lo que pasa ahora! Luca. ¡Mirad a Luca! ¡Mirad a Luca! ¡Rebite! ¡Bote! Disse medio guapo. Y la celebración. También es de la Melicopa 2012. Es de las mejores victorias de toda mi vida. O sea, ganar la Copa de Rey en Barcelona. Contra Madrid. Contra Luka Bonchic. Aquí nos saludamos muy bien ya ves. Nos llevamos muy bien. O sea, éramos muy competitivos. Pero a la vez nos llevamos bien. De 5 ganamos al final. 83-78. Aquí con los entrenadores. Los padres. Siempre los padres ahí presentes. Vives por el MVP. Hizo un partidazo. Y no solo ese partido, sino toda la Melicopa. Pero como dije en el vídeo de Hungría. O sea, cada torneo lo ganaba lo diferente el MVP. Aquí vuelve Hugo, de la ambulancia. Que tiene el labio partido. La celebración. Y creo que ya está. Ah, sí. Esto es muy bueno. Esta última imagen, que creo que se corta aquí el vídeo. Pero era nosotros, nuestro equipo, cantando el cumpleaños feliz a Mickey Fons, un jugador del otro equipo. Para que veáis la relación que nos llevó. O sea, era una relación buena. O sea, nos llevamos muy bien. Y ante tantas veces que me hemos jugado. Y ya está. Hasta aquí el vídeo. Muy contento de esta victoria. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Ya visteis que Luka era muy, muy, muy bueno. Pero tampoco como para saber decir, mira, este tío va a llegar a NBA con 19 años. O sea, no lo puede saber nadie. Eso sí, dejó destellos de que era muy, muy bueno. El Madrid decidió apostar por él después de este torneo. Y ya está. Como siempre, reventad el botón de like. Suscribiros si no lo estáis. ¿Vale? Activad la campanita para que os notifiquéis de mis vídeos. Conozco en la próxima.